No sé si os acordaréis del sorteo que realizamos aquí en el canal junto a nuestro canal amigo MNT y como no a la compañía de Arcos por cernos es el terminal el ganador al chaval que le tocó no ha dado señales de vida nos hemos intentado comunicar con él mediante el correo electrónico y otras opciones y la verdad es que no ha dado señales de vida así que estáis de suerte porque vamos a volver a sortear el Arcos 55 Diamond Selfie y puede ser tuyo mi nombre es Alfredo, esto es Swery Geek, vamos con la intro y comencemos con el sorteo el ganador de sorteo del Arcos 55 Diamond Selfie le mandamos diferentes correos electrónicos, un lado de señales de vida, no se ha comunicado con nosotros así que como hemos dicho en la intro vais a tener suerte y vamos a volver a sortear este smartphone vamos a ir a la página de Glean, vamos a ver aquí el ganador como podéis observar aquí en la página de Glean vemos el antiguo ganador que tuvo este sorteo vamos a darle aquí, vamos a dar invalidada el sorteo, vamos por aquí, vamos a darle invalidado y vamos a volver a realizar el sorteo del ganador de este Arcos 55 Diamond Selfie no os voy a entretener más, es un vídeo bastante corto, este vídeo lo hago para que veáis que no hay trampa ninguna que el ganador no da señales de vida y lo vuelve a sortear, que este smartphone no nos lo quedamos nosotros vamos a dar el ganador en 3, 2, 1, ya y bueno a ver quién será el afortunado vamos a esperar a que cargue ahí está, 100% venga, 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 venga y aquí lo tenemos, José Cisneros Valero de México con la entrada suscríbete a Youtube y bueno, este ha sido el nuevo ganador del sorteo del Arcos 55 Diamond Selfie José Cisneros Valero nos pondremos en contacto contigo a través de correo electrónico el correo electrónico que aparece aquí y bueno, espero que esta vez sí este afortunado se ponga en contacto con nosotros si le pongamos mandar este Arcos 55 Diamond Selfie y que publique sus redes sociales en cuanto le llegue el teléfono pues una foto como puede ser esta de que le ha llegado el teléfono así la compañía de Arcos sabrá quién es el afortunado ganador de este sorteo ya que ellos nos han cedido este terminal para que os llegue alguno de vosotros y podráis disfrutar de él y bueno, esto ha sido lo que es el vídeo recordemos que este sorteo ha sido posible a la compañía de Arcos que nos cedió el terminal y como no, hasta nuestro canal amigo MNTech que os voy a dejar aquí enlace a su canal para que le podáis ver desde aquí os mando un saludo a Manuel y a Cristina de la compañía de Arcos que ha sido la encargada de agilizarnos lo que es este sorteo y bueno, como siempre espero que os haya gustado el vídeo que seáis vosotros el ganador que nos apoyéis con un gran like os suscribáis al canal me podéis seguir en mis redes sociales también la de Manuel de MNTech y de la compañía de Arcos tanto en Twitter, Facebook, Periscope e Instagram como Usuari Geek un saludo nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!